Hola, ¿qué tal? Espero que anden bien. Me presento, soy Lucas Silva, profesor de Historia. Sobre todo, me parece importante esta presentación porque no nos vimos, no tuvimos la suerte de compartir ni siquiera un encuentro presencial. Lo que ustedes van a tener todo el año, con quien habla, es Historia de Segundo Año. Dejé en el Drive, yo les compartí, pero también les compartí, y esto es más importante, un Classroom, nos vamos a manejar, toda la escuela, todos los profes nos vamos a manejar por esa plataforma. Pasé un código a la escuela y también lo pasé a una madre, así que espero que les esté llegando este video. El video lo estoy grabando martes, respetando los días de cursada. Vamos a empezar a respetar esos días, también para que ustedes envíen los trabajos prácticos. Quizás ustedes los vean más tarde, porque tengo que terminar de grabarlo. Tengo que subir a YouTube, y después de YouTube, o dejarlo en la computadora, y desde la computadora poder subirlo a Classroom, y eso lleva tiempo. Ustedes van a ver que en el Drive hay un trabajo práctico. Yo soy partidario de que las clases sean así, sean un ida y vuelta, poder hablar, poder charlar. No creo que hacer una clase sea darles preguntas, que se arreglen solos, y si pueden, pueden, y si no, también. Entonces la idea es poder acompañarlos un poco. Lo que usted tiene que hacer en el trabajo práctico, creo que es un trabajo práctico simple el primero, es uno de los grandes temas de inicio, de finales del primer año de secundaria, pero también de principios del segundo año. El límite de finales del primer año y principios del segundo, es conquista de América. Entonces yo lo que intento hacer en el segundo año es, al principio, volver a ese tema y verlo bien, ver bien que saben ustedes de conquista de América, la llegada de Cristóbal Colón al continente. Entonces el primer trabajo práctico es sobre eso. Lo que tienen que hacer es, no recuerdo, lo tengo en el celular, así que no recuerdo de memoria los puntos, pero es describir la llegada. ¿Por qué razón, digamos, los europeos en el siglo XV deciden, siglo XV y XVI, deciden hacer nuevos viajes? ¿Cuáles eran las rutas hasta ese momento? ¿Por qué razones ellos viajan hasta Asia? Estamos hablando de Europa, de Italia, de España, de Portugal, sobre todo de España y Portugal. ¿Qué es lo que querían? Que iban a buscar a Asia regularmente, en determinado momento, en 1492, digamos, pero nosotros vamos un poquito antes, se les complica seguir haciendo esa ruta por tierra, pero también por mar. Por mar era costeando todo el continente africano hasta llegar a Asia, Zipango y Katai, China y Japón, en realidad, ese es el nombre que se conocía antes a sus países. Y deciden hacer otro viaje. No es que se sabía que la tierra era redonda, no es que se suponía que la tierra era plana, eso ya estaba totalmente desestimado, pero habían calculado mal, ellos creían que iban a llegar por la espalda a China y Japón y deciden dar toda la vuelta al mundo. ¿Qué pasa? Se encuentran en el medio con un continente, América. Ellos lo bautizan, le ponen el nombre América después. Entonces, el primer trabajo práctico es sobre eso. En un mapa, en un mapa planiferio, es decir, de todo el mundo, lo que tienen que hacer es graficar los cuatro viajes de Cristóbal Colón. En lo posible con un color diferente, si con amarillo pusieron el primero, con verde o con azul o con rojo ponen el segundo y así hasta llegar al cuarto y hacer una descripción, los años, cuáles son las particularidades de los viajes. No lo puse en el trabajo práctico porque me parecía que lo iban a encontrar ustedes. En alguno de esos viajes, Colón vuelve prisionero, o sea, vuelve preso. El mismo Cristóbal Colón no vuelve en las mejores condiciones. ¿Cuántas? Por ejemplo, en el primer viaje, se lo digo yo, digamos, las particularidades es que no quería ir nadie, no quería hacer en el viaje prácticamente nadie hacia el... todavía no se conocía en un nuevo continente, pero era muy arriesgado, digamos, dar la vuelta al mundo para llegar a Asia. Entonces son prácticamente, entre muchos prisioneros, el puerto de Palo, digamos, que es de donde parte esa expedición, tenía una sanción, entonces, una especie de multa, el brindarle los barcos y prestar el puerto para que zarpe Cristóbal Colón con su tripulación. Entonces esas particularidades de cada viaje, digamos, que es fácilmente encontrable en Internet. Nada más. ¿Cómo tienen que hacer el trabajo práctico? ¿Cómo tienen que entregarlo? En lo posible que sea en Word o en PDF. Entonces, computadora, ponen nombre, apellido, el curso del que son parte de la escuela y lo envían. Si no tienen acceso a una computadora, porque es muy probable que lo estén viendo desde el celular, el video, lo hacen en su carpeta, en la carpeta común y corriente, escriben, le sacan una foto y que sea lo más claro posible, la letra y la foto, para que yo lo pueda corregir. Cuando me lo envían a mí, les va a estar llegando a ustedes, a las horas, un OK o un recibido, no más que eso. Eso quiere decir que me llegó el trabajo y que falta que lo corrija. Y después les va a estar llegando a ustedes la calificación. ¿Dónde lo tienen que mandar? Está la dirección en el archivo, que está en el Classroom, pero se las repito por las dudas. historiasilvalucas.gmail.com historiasilvalucas.gmail.com Escriban bien, cuando terminen de mandarlo, o lo estén por mandar, miren de vuelta, porque cualquier letra de más, un punto de más, va a ser que eso no me llegue nunca al trabajo a mí. Así que, revisen el mandarlo correctamente. Nada más, y estamos en comunicación por acá.